Jin, tenés los ojos rojos o manjin, tenés un toque de frula en la nariz, tu corazón no te iba a ir de hielo. Vivís cheteando cosas para subsistir, los guachos dicen que eso va al tojil, te la pasaba haciéndote el pendejo, y vuelvo a ser la rocha que se copa con tu vida, la que te espera mientras te sequizan, que se pone violenta si te ve con otra mujer. Y si querés, cinco son los guachines que te puedo hacer, déjamela quietita una y otra vez, vamos a estar a TR, va a ver, te va a caber. Y yo, comprando los jet points para los dos, buscando en tu mirada la pasión, pa' que vos te vayas con otra gila. Y vos, gastándote toda la asignación, chupando con lo vago un montón, no tengo ni palbón, ni soy regila. Y vuelvo a ser, la rocha que se copa con tu vida, la que te espera mientras te sequizan, que se pone violenta si te ve con otra mujer. Y si querés, cinco son los guachines que te puedo hacer, déjamela quietita una y otra vez, vamos a estar a TR, va a ver, te va a caber. Vuelvo a ser la rocha, vuelvo a ser la rocha, vuelvo a ser la rocha. Bueno, quería dedicarle este tema al machaki, que vos sabés lo que no sabés lo que tenés que saber. Quería mandarle un saludo al pabellón de La Peligrosa, como verán, estoy privada de mi libertad. Y quería agradecerle acá a la oficial Carito Muñoz, que se secopó y me dejó grabar el video para todos los que me siguen, porque acá, de donde estoy, en la Casa de Piedras, loco, yo no me olvido de ustedes, ¿saben? Así que, nada, lo vemos, besito en la cola, loco, y ya saben, para la amiga, abrazo, para la traidora, balazo, eh, la Jenny.